El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva participó hoy en un acto en que su gobierno anunció nuevas reducciones en la tasa de deforestación amazónica, en el que reiteró que la cumbre sobre cambio climático de Cancún acabará asignada. Según Lula, el mundo no puede tener ninguna expectativa frente a la 16ª conferencia de la ONU sobre cambio climático que se celebra en Cancún, la cual aseguró que concluirá sin acuerdos como ocurrió el año pasado en la conferencia de Copenhague. Lula dijo que Brasil está cumpliendo con su deber y asume los compromisos que adquirió en Copenhague que plantearon reducir sus emisiones entre 30 y 38% para el año 2020.